¿Qué pasa gente? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Tomb Raider, vamos a seguir con Lara, recordar que descubrimos la tumba esta en el anterior capítulo, la tumba que nos llevó todo el capítulo anterior, vamos a hacer unas fechas, ya la tenemos completa, vamos a salir fuera, la movida, ah bueno, menos mal, menos mal, por Dios, que ya estaba pensando ahora tengo que hacer maniobras también para salir de aquí, hay un saltito, y bien, llegamos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ahora si hago lo de las antenas, o si sigo un poco lo que es la historia, yo si puedo ir subiendo por esa colina, y ir haciendo lo de las antenas, y luego me lleva a lo que es el modo historia, pues, perfecto Vale, a ver, espera un momento, ¿esto dónde nos llevas al mismo sitio, tío? Ah, claro, ahora tendremos que subir por aquí, ¿no? Vale, bien, perfecto, perfecto Pues sí que allá, guay Vale, pues ahí fue donde me tiré varias veces Por donde me dejé caer Y donde me murí Taca, 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 venga, Larita Se va a poner un culete Hostias, macho, mira que hay que escalar, eh, la pobre Joder Se va a poner más gocha Oh, ya me duelen hasta los ojos ahora de salir aquí a la luz Bien Eh, aquí había una antena Así que ya me la voy a cargar Aquí está, ¿no? A la mierda la antena, hombre Venga, dos de cinco Vamos a subir por aquí Están ahí soplando los lobos, chaval Miedo me dan A ver, ¿qué tenemos aquí? Un pequeño e intrincado juguete de cuerda Hecho con trozos de metal y otros desechos Todos del gulag Vaya juguete Una catapulta Una catapulta Mira que la maltrato, la pobre Hostia, otra cueva ahí, tío No hay, pensé Pieza de pistola automática Pensé que no había nada, joder ¿Aquí qué? Falta equipo Falta explosivo de cualquier tipo para pasar este punto Podría haber aquí un poquito de aceite o algo así, ¿no? Una botellita de aceite O algo por el estilo Vale, a ver ¿Dónde hay otra antena, tío? Allí hay una Allí hay otra Aquí ya no hay nada más ¿Y esto para qué es? Esto no es para nada Vale Se supone que ahí es donde tenemos que ir Y ahí también Pero... Vamos a bajar Hostia, ahí... ¿Cómo le doy ahí a la pobre? Vale Perfecto Vamos a coger unos camilletes de estos Bien, allí tenemos una antena Ahí tenemos otra Se puede subir aquí O no se puede Y ahí hay otra Bueno, ¿por cuál vamos? Esa es la duda Por aquí no me van a dejar subir Por esta tampoco voy a poder subir Con lo cual... Con lo cual... Con lo cual... Vamos a ver Supuestamente hay que ir ahí A esa piedra de ahí Joder, fiñiña Venga, hombre Otra tumba a los cojones No voy a hacer esto Luego ya veremos Vale Otro campamento aquí No, en esto no me gasto una bala Ni de coña Tiramos así Venga Vente para aquí, hombre Bien Una antenita menos Me quedan dos Tengo que llegar a cojones por ahí No llega la tía No llega Me cago en su madre Ah Ah Y ahora sí, ¿no? Vale ¿Dónde hay otra? Allí hay una Y allí está la otra Muy bien Vamos a ver Vamos a ver No sé si saltando desde aquí llegaré Allí No Vamos a esta primero Sube Vale Coño, tío Pero por aquí no puedo Vale Vale, muy bien Pero necesito Bajar allá abajo, tío Necesito llegar allí Y no tengo manera No tengo manera, tío Vamos a bajar A ver si escalando por aquí Por los árboles No Es a esta Bueno, ya estamos Ahí Qué tía más Más lerda Por Dios A ver, Lara Tienes que llegar A este de aquí Ah, vale Que no llegas ahí Muy bien De puta madre, hombre Sí, señor Tal vez haya un modo de ascender Hasta la vieja prisión Ay, por Dios A ver Coge ahí un poco de hierbas Y fúmate unas A ver si se es pavilas Aquí hay Es que aquí no se puede, tío Ay, jódete ahí Parte de las piernas A esta podemos llegar Bien Pero falta la de allí Y queda aquella ¿Se puede llegar desde aquí? Sería cojonudo Vale, esto no me sirve de nada, tío Me queda una, macho Y no voy a poder llegar a ella Ni de coña Pero Es que tampoco hay otra manera de llegar A ver, espera un momento Esto está aquí para algo, ¿no? A ver Sube Bien Llegaos aquí Es que el problema ¿Cómo llegamos a ese de ahí, tío? ¿Se puede llegar por aquí? A ver Escalando este árbol Bueno, a ver Y para qué coño Me quita las plantas del medio Pero a este sí que podemos llegar, ¿no? Pues otra forma no va a quedar de llegar allí A ver si llegamos así Qué va, tío Sí, muy bonito Aquí llegamos, joder Pero allí no podemos Sí, bueno A ver Corté un momentito Para que no Aún estuve un rato buscando, ¿eh? Para que no rompierais la cabeza mucho Vosotros Aquí está Creo que es por aquí, ¿eh? Vale Ahora a ver si llego allí Uf Por poquito Vale Y ahora llegué aquí, ¿qué? ¿Y qué hacemos? No hacemos nada La movida La movida es llegar a aquel de allí, joder A este es al que tenemos que llegar Al que tiene el cable aquí Y este llegaremos A ver ¿Qué va, chaval? ¿Qué va? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a intentarlo otra vez Bueno, por lo que veis Ya estoy en otra zona más Y bueno Lo que pude averiguar es que Bueno Era bastante complicado, la verdad Ahí estamos Vamos a llegar a este Que era el que tenía yo ganas Pero no sé yo Si no servía de mucho, la verdad A ver Aquí no hay nada que coger Y el problema es Para mí Llegar a esa, tío Es que Aunque llegue ahí abajo Si, cojones Tengo que llegar a esa Pero ¿Cómo coño? A ver Vamos a ver Joder Es que allí Aunque caiga allí No hago nada Y aquí No puedo llegar ahí arriba Joder Vamos a cortar otra vez Bueno Perdonad por el corte Para vosotros no fue nada Para mí fue mucho tiempo Y bueno Ya logré encontrar Joder ¿Dónde era? Puto lobo de mierda Puto lobo de mierda Mierda Uno no Dos Mira aquí Hostia Este me va Me va a pillar No hay un lobo Hay varios, tío Mira que hay cuevas Joder Pues ahora Hasta allí Porque como no Ya no sé por dónde ir Vale Vamos por aquí ahora No hay un lobo de mierda No, 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 no No, no, no Por Dios No Si voy a tener que volver a escalar todo Joder, sí Hay que darle así ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? No puedo cogerlo No, nada Bien Sí, señor Me cago en todo lo que se menea Qué torpes a veces, tío Es que a veces es torpísima Tío, ¿dónde estoy ahora, colega? Aquí Casa de Dios Te tiraba yo otra vez por ahí Vas a ver Bueno Vamos a ir al punto general Este A que nos dé la La garzúa Lo voy a pillar un pequeño atajo Porque Fue una de las cosas Que había visto antes Y así atajo muchísimo, tío Vamos 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 Vamos, general Que hay lobos también Por aquí Menuda vuelta que tengo que dar Por allí había algo Mirad Allí lo está, ¿veis? Este juego es que es tremendo, tío Yo no sé Para qué cojones es aquello O sea, intentaré ir hasta allí Ver qué es lo que Lo que hay, la verdad Porque ya os digo Es que es Inmenso El otro no tenía este Este es pedazo de mapas, colega A ver, ¿dónde estás, general? No me tangues ahora, ¿eh? ¿Dónde se mete un tío? Ah, ¿esto es aquí? Joder Sí, venga, dame la garzúa Te pego un tiro, ¿eh? Saco en la hostia Suéltame la garzúa Vamos a estrenarla A ver, testézamo Vale Ya habrá algo interesante, ¿no? Pistola desbloqueada Sí, señor Y vamos a guardar aquí ya ¿Qué os parece? Rod se ha empeñado En que aprenda a disparar A ver Hoy ha tratado de enseñarme Pero demostré que soy un caso perdido Siempre he dicho que en el campo Todo lo que se necesita Es un bastón recio Y unas buenas botas Le dije que lo mío son las palabras No las armas Se rió Y me dijo que esperaba Que pudiese encontrar Las palabras apropiadas Para frenar la embestida De un bisonte Le dije que para eso estaba él No obstante Agradezco que lo haya intentado Sospecho que se acabaron Las lecciones Rod siempre decía Que yo había heredado Mi aguda vista Y mi pulso firme De mamá Ese verano Me enseñó a disparar Y le cogí el gusto Y le cogí el gusto Quizá demasiado Hombre Y tanto Bueno gente Vamos a dejarlo aquí Y bueno Para el próximo capítulo No sé si ir a aquella zona alejada Que os acabo de enseñar ahora Porque la verdad Yo ya no sé qué hacer Porque el juego Aunque no os esté mostrando Lo que es a lo mejor El argumento De la historia principal La verdad que Está guapísimo Hacer las misiones estas Como la de las tumbas De hecho En la zona de la última antena Había una cueva Y era otra tumba más Probablemente la voy a La voy a hacer Pero tengo ganas de ver Qué es lo que hay allí abajo A la derecha A la derecha o a la izquierda Si le miramos de frente Ahora estaría a nuestra derecha Y ver qué es Lo que nos lleva hasta allí A escalar aquella esquina de allá Porque está muy lejos Pero Algo interesante es Yo ahora sinceramente Estoy un poco perdido Porque no sé si es Que hay que ir a aquella zona O tenemos que ir a la parte de arriba Donde está la cueva E investigar aquello Voy a salir un momentito De paso lo vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde me marca? Vale Allí es donde me marca Que tengo que ir Allí es donde estábamos Allí arriba Pero yo quiero ir allí Aquella zona de allí Quiero ver qué hay allí Porque Si os fijáis Mirad Ahí también podemos ir Allí también No sé dónde nos llevará Aquello sinceramente No lo sé Ni sé si será interesante O no será interesante Así que nada gente Espero que os haya gustado el capítulo No fue un gran capítulo Yo por mí me lo cargaba Pero bueno Lo voy a Lo voy a poner Y Si no lo veis Hasta el final Lo entendería Tener en cuenta Que menos mal Que le pegué Eses pequeños cortes Porque si no le llego A pegar Eses pequeños cortes Este capítulo Hubiera durado Casi Pues 40 minutos Tranquilamente Y acorté la mitad De eso de tener que andar A buscar Fue una liada buena Así que nada Lo dejamos aquí por hoy Nos vemos en el siguiente capítulo ¿Vale? Darle a like Si os gustó Si no Pues nada No le deis al dislike Que no me mola mucho Y si le dais Pues nada También lo voy a entender Porque el vídeo Fue un poco Sinceramente Este capítulo Fue normalito Lo dicho Nos vemos en el siguiente capítulo Gente Hasta luego